O ella, o yo No creas que yo soy de las que buscan Amor para dos Yo nunca me he sentido tan confusa O ella, o yo Yo sé que es a ella quien quieres Pero es a mí a quien tú buscas O ella, o yo, amor No me hagas sufrir así O ella, o yo, amor Pero jamás las dos O ella, o yo Estoy cansada de tanto esperarte No sé la razón Porque en mis ojos tú quieres mirarte O ella, o yo, amor Ya no lo pienses más Decide por Dios O ella, o yo, amor No me hagas sufrir así O ella, o yo, amor Pero jamás las dos O ella, o yo, amor O ella, o yo, amor Lo sabes, no puede ser O ella, o ella, o yo, amor O ella, o yo, amor O ella, o yo, amor O ella, o amor O ella, o amor